Yo quiero saber primero cómo están en esta etapa, que falta tan poco para el estreno, para que la vea la gente, Cleopatra, que ya está terminadito. Un bonito, ¿cómo se siente? Ella está muy nerviosa. Y vos también. Y él también está muy nervioso. Yo iba a decir relajada, feliz, un poco ansiosa, y me mató. Fue como un viaje egresado, se podría decir, porque fueron mucho por el interior, convivieron, aparte de trabajar, convivieron bastante. Conocimos, conocimos muchos. Se echaban de los hoteles. Sí. ¿Cómo hiciste para que Sandra no se parezca a Natalia, porque es muy parecida a tu vida, tal vez la historia de Sandra? La verdad es que por suerte no, pobre, porque ella cuando comienza la película no la está pasando nada bien. Ella es actriz, pero no por elección, sino porque los demás hicieron de ella lo que ella no eligió justamente. Uno no elige en la vida y siempre va a haber alguien que elija por vos. Y bueno, ahí vamos. Dos mujeres más, solas en el mundo. Bueno, con Norma nunca había trabajado, pero sí la conocía y con Leo ya habíamos trabajado en algo hace mucho tiempo. Y fue maravilloso, porque yo sentí que ella depositaba en mí una confianza como actriz y viceversa. Entonces, nos comprendimos y nos escuchamos todo el tiempo. Felicitaciones. La verdad es que la película es muy buena. Y vos le tenés que mandar un saludo, porque pobre Marley... Y estaban casados. Los anillos están acá. Bueno, ha llegado el momento de poner los anillos. ¿Estás nerviosa? Mucho. ¿Tu familia sabe? Mi vieja le está llorando. Sí, te lo puedes hacer, él no eres de casa. Me quedó bien este, me quedó apretado y todo. El tuyo te quedó un poco flojo. Bueno, si quiero... Sí quiero. Lo declara. Bueno, pero... Después ya se enteró que hubo otro casal. Ella de cine, yo no puedo salir con Marley. ¿De verdad naciste? Y obvio, escúchame. Es un conductor famoso. Pero está con otros artistas, ahora se dice que llora por cualquiera. No, no. Sí, así. Divorcio total. ¿O qué es este, no? Con la cerrada de botones. Estás, de todo, con la cerrada de botones. Con el muñeco, con su bronceado, con todo, papito. Un desacentamiento con Marley. Estamos juntando dinero. Mi ilusión es casarme con vos, Marley. La cantidad de veces que dijimos que nos íbamos a casar. Y mirá lo que ha sucedido ahora. Es yo. Es la magia de la televisión hace ahora. Me siento un buen dicho. ¿Tiene más plata ahora? Sí, más o menos, no sé. Bueno, en privado después lo hago. Yo no sé cómo con ese peinado. En algún momento ella pudo fijarse en vos. ¿Ese peinado, si te cuento la historia? Bueno, el peinado de ella no era mejor. Estaba muy linda Natalia. No, pero vos sabés que ese peinado yo lo suelo hace todo un año. Caba que yo a los dos teníamos el pelo largo. Y ahí está, ¿eh? Qué lindo que era. ¡Jules! ¡Jules! Una mezcla de niños con respeto. ¡Jules! 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 ¿Vos sabés que ese peinado? ¿Sabés cómo me lo corté? Un día entro al canal y viene... Tirelli me copió. Tirelli me copió. Tirelli me copió. No, no, vamos a decirle a Marcelo, che, loco, Marcelo, ¿cómo...? ¿Cómo afara? ¿Cómo afara? ¿Cómo afara? Vino a usted que usara un día y me dijo así de una, mi hijo. Ah, Marley, te voy a decirte, ¿qué? No tenía tanta confianza la saludada. Así me dice, ah, te quedó horrible el pelo. Ah, bueno, ayer me lo corté, me convenció a ir un año, nadie me decía. Todos ustedes, Salame, y vos no me decías. Se me quedó horrible. Cuando te lo conoces, dicen, ay, menos mal que te sacas esa fila. Marley, te quedó horrible ese pelo. No. Y ahí voy a empezar a aclararme. Con el sol se me aclara a mí. Así lo que dan. ¿Qué? La gran es la polsina Storming, que no nos vamos a poner más. ¿Qué es de Natalia Oreiro? El divorcio con Natalia a mí me dolió muchísimo. Sí, pero ya estapa de todas las revistas. No, ¿estapa de todas las revistas? Estapa de cal. No, no te puedo creer, a ver... A ver, sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí está. Sí, Natalia declara, me divorcié de Marley porque me copió el corte de pelo. Me compió. Me compió. Me compió. Porque me compió, eh. Ojo, que es lo mismo que me copió, hay mucho más Abajo dice, Florencia inicia juicio a Susana por robarle la cintura Y tenemos otra nota, sí Piñón fijo nos muestra su almanaquero tío Bueno, este es el nuevo número de caras, qué terrible Esto no puedo creer ¿Tenemos otra etapa? ¿Tenemos gente? No, gente, también fue etapa de gente No, a ver, gente Marley llora por declaraciones de Natalia Oreiro A Marley lo sorprendí con la muñeca inflable de Flor No, se dio cuenta Bueno, y Bush declara Tengo un número buenísimo para 30 segundos de fama Se va a presentar Bush, entonces prometí Hay que pedirle a la revista gente que no ponga tan coloradita la letra Sí, pero acelerada Bueno, y ¿qué? ¡No! ¡Placa de crónica! ¡No, no, no! ¡Placa de crónica, a ver! Natalia declara En cuanto lo vi a Mollo me di cuenta que Marley era un bol ¡Bol! ¡Bol!